Dos y nada para Fran Díaz Largo por la izquierda, se va, se va, se va, se va Se va Y allá va El cuadrangular de línea de Fran Díaz Por lo más profundo del jardín que izquierdo Con Ron con la energía de Maltín Polar Lo que nos gusta, Caribe Sula, Magallanes 2 Una premonición aquí de Toni Cruz Que ya nos anunciaba los datos estadísticos de Fran Díaz Contra lanzadores zurdos Y aquí, bueno ¿Dónde la quieres? Nene, desde que salió Casi que le dio la espalda a la bola Y a mitad de grada, Fran Díaz De un solo swing acaba de voltear este juego de pelota